Música Buenos días, un saludo clasista y revolucionario en nombre del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora movimiento el cual está organizando a diferentes organizaciones a nivel nacional de diferentes sectores donde está el sector salud, el sector de vigilancia, el sector de los consejos de trabajadores los sindicatos de cualquier corriente política que quieran hacer frente común en esta lucha la cual es una lucha común de todos y los cuales tenemos que asumir un rol protagónico y participativo en todos los eventos que están pasando a nivel nacional y sobre todo con los eventos a nivel internacional que se están dando ¿Los delegados de prevención? Los delegados de prevención, la plataforma de los consejos socialistas de trabajadores y otros compañeros que agrupan este frente Hasta el momento tenemos pautado para el día martes 16 una concentración en la Asamblea Nacional y en el Tribunal Supremo de Justicia a lo cual vamos a hacer entrega de un documento de lo cual se están exponiendo varios casos como la judicialización de la lucha de la clase trabajadora aquellos compañeros que han asumido la posición de defender los derechos de un colectivo están siendo agredidos y de paso denunciados ante los intendentes del Estado como delincuentes y llevándolos a casos de causa común ante los tribunales laborales y sentenciados hay varios compañeros presos de lo cual nosotros queremos hacer mención sobre todo el grupo Alentui, hay tres compañeros presos sirviendo a los intereses de los trabajadores y por esa lucha que llevaban estos camaradas entonces ahora están siendo imputados de cargos de índole delincuencial queremos manifestar que nuestra posición es totalmente revolucionaria creemos en el proceso revolucionario que nos lidera nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías porque el hecho de que haya desaparecido físicamente quedaron los ideales que nos sembró y que es un pueblo que tiene que despertar y sobre todo los trabajadores tienen que asumir un rol protagónico en este momento creemos que hace falta un diálogo abierto con el gobierno nacional donde se tomen desde las bases las medidas que puedan ayudar a los trabajadores a solventar la problemática de todas las instituciones tanto públicas como privadas porque hay sectores que estamos siendo golpeados por la parte patronal hablamos en base al sector salud lo cual la normativa laboral 2013-2015 que se hizo justicia social con 105 mil trabajadores contratados y suplentes está siendo desconocida por el ministerio del trabajo perdón, el ministerio del salud y no se hacen cartas no se toman cartas en el asunto con referencia a las personas que queremos organizarnos para hacer la representación desde la base y se nos está negando el derecho a organizarnos sindicalmente por lo tanto necesitamos la unificación de todo el sector salud y de todos los sectores en este frente para hacer un frente de lucha común por todas las cuestiones que tienen que ver con la lucha laboral y todos los procedimientos políticos creemos que hace falta pronunciarse en contra del fascismo ya que a 41 años de lo que fue el golpe fascista en Chile nosotros creemos que los obreros ahorita tenemos que dar la lucha por el todo y de verdad el llamado es a la unidad de lucha y un frente común entonces el 16 de septiembre como informó el camarada Ángel Castillo se va a realizar esta concentración para consignar unos documentos ante el Tribunal Supremo de Justicia y ante la Asamblea Nacional con una serie de exigencias y de propuestas para todo el conjunto claro, dirigida en primer lugar a frenar la judicialización y la criminalización de la lucha laboral que viene dándose en distintos estados del país en distintos sectores la otra es en la Asamblea Nacional para exigir que se discuta la ley especial de los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras que ahora un compañero va a explicar algunos detalles sobre eso y también ante la Asamblea Nacional se va a plantear que el Parlamento Venezolano que el Poder Legislativo atienda una situación generalizada de violaciones a los derechos laborales que colocan en indefensión a amplios sectores de la clase trabajadora venezolana muchas veces con la anuencia y la colaboración de funcionarios del Ministerio del Trabajo del Ministerio del Poder Popular para el proceso social del trabajo en una situación muy grave donde nosotros consideramos en general el Frente Nacional de lucha a la clase de trabajo consideramos que el Poder Legislativo no puede ser indiferente tiene que actuar para hacer respetar la ley orgánica del trabajo los trabajadores y las trabajadoras Mi nombre es Aníbal Millán y represento al Sindicato Simbonatra de la Red de Abastos Bicentenarios del Nacional La denuncia es el acoso laboral que han implementado los abastos bicentenarios en contra de los trabajadores por supuesto utilizando los cuerpos policiales entre ellos los polichacaos ha utilizado esos cuerpos para cualquier problema laboral o alguna discusión laboral llevan a estos policías y de una vez denuncian de dos formas a los trabajadores primero en el cuerpo policial y después lo pasan a la fiscalía de una vez y de una vez son imputados y quedan en presentación hasta por haberse equivocado con un producto o una leche haberla pasado por las cajas por solo comprar un producto adicional lo han introducido en estos dos cuerpos policiales y lo han juzgado y lo tienen ahorita con procedimientos abiertos como si ellos estuvieran multando o fueran productos de los bachaqueos que existen aquí ahorita en Venezuela o algún tipo de producto adicional a lo que ellos pretenden vender porque el problema hay un gerente que se llama en Tamaraco que él vende a estos cuerpos policiales por bulto pero si un trabajador se atreve a comprar más de un producto esos cuerpos policiales que son amigos de él van y se lo llevan en reto mi nombre es Urrechaga Urrechaga bolsero de la plataforma de los consejos de trabajo de la Gran Caracas también pertenezco a los consejos de trabajadores de la mal llamada economía informal bueno aquí es grave la denuncia que le estamos haciendo de una u otra forma a este estado que de una u otra forma critica pues las políticas de la cuarta república entonces vemos grave que trabajadores compañeros de Alentuy y de Soto estén siendo jugados por los tribunales y es triste decirlo estos poderes que de una u otra forma tienen que estar a favor de la clase trabajadora están a favor de la clase burguesa que tanto año le está haciendo la revolución entonces nosotros unidos con gran bloque a nivel nacional les hacemos esa exhortación contundente al estado y a los entes del del poder judicial que no estén cayendo pues en esas agresiones con la clase trabajadora ya que la clase trabajadora ha sido baluarte en esta gran revolución que estamos viviendo nosotros de una u otra forma le hacemos el llamado a todos los trabajadores para que nos concentremos el día 16 que nos dirigiremos al tribunal supremo de justicia y después a las 12 de mediodía a la asamblea nacional porque vamos a estas instituciones porque vemos que se están siendo manejados por esa burguesía y el llamado también es directo porque yo hablo contundente al camarada Nicolás Maduro que de una u otra forma exponga pues su posición ante estos graves atropellos con la clase trabajadora y exigimos camarada también que me da tristeza decirlo acá y lo voy a decir de todo corazón como es posible que este delegado el comandante que son los consejos de trabajadores estén agavetados desde 2007 en la asamblea nacional cuando nos ha recibido una comisión de la asamblea nacional y nos ha engañado el año pasado se comprometieron a atendernos a nosotros a la comisión de los trabajadores y no nos han no nos han llamado entonces es una burla con la clase trabajadora y este mensaje es contundente que le mando a esos diputados de nuestra corriente de gobierno es una vergüenza que nuestros diputados tengan agavetada la ley de los consejos de trabajo del 2007 cuando hemos tenido mayoritariamente diputados en la asamblea nacional